Muchas gracias por continuar con nosotros, somos Telediario Al Amanecer. Por supuesto, mandalo a usted la información de lo que sucede en Guatemala. Se reporta que en el área de Villanueva un incidente de tránsito en el cual se ve afectado un agente de la Policía Municipal de Tránsito. Es lesionado. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Pues ahora mismo investigamos, por eso me voy a enlazar directamente con Henry Quevedo. Henry Quevedo que se encuentra en el punto, en el lugar con todos los datos. Henry, una vez más, muy buenos días. ¿Qué fue lo que sucedió exactamente con este agente de la Policía de Tránsito de Villanueva? Gracias, Gabriel. Muy buenos días. Pues les informamos que desafortunadamente nuestro compañero se movilizaba en una de las motocicletas de la Policía Municipal de Tránsito con dirección hacia la calle Real cuando una persona se incorpora hacia lo que es la tercera calle de la zona 1 y no se percata de que el motorista venía con dirección hacia lo que es el sector de Oriente. Lamentablemente lo colisiona y al momento del impacto nuestro agente termina con lesiones en la rodilla y posteriormente al golpe la motocicleta de la Policía Municipal de Tránsito impacta a otro motorista, el cual le ocasiona lesiones a una señorita que llevaba como copiloto. Ya ambas personas han sido trasladadas a un centro asistencial porque afortunadamente la persona que provocó este accidente como buen ciudadano se hizo responsable de la policía y actuó con mucha responsabilidad quedándose en el punto para auxiliar al compañero. Bueno, un accidente puede suceder y esto fue lo que pasó precisamente, pero mencionas un punto muy importante, la responsabilidad del conductor. Por otro lado, vamos a hablar de otro accidente de tránsito en esta ocasión en la zona 5, siempre en el área de Villanueva. Estamos refiriéndonos donde también se ve involucrado motoristas. ¿Qué fue lo que sucedió, Henry? Sí, este otro hecho de tránsito se suscita en la primera calle y quinta avenida de la zona 5, específicamente en la rotonda de la entrada a la colonia Enriqueta. Un motorista, por causas que se desconocen, colisiona con un automóvil. Es importante darle a conocer a los televidentes de Telediario que hemos tenido una semana con bastantes hechos de tránsito donde la mayoría se ven involucrados motoristas. Es muy importante darle a conocer a los mismos de que tienen que tomar en consideración en primer lugar utilizar su casco y respetar los límites de velocidad porque no siempre los motoristas son los culpables de los hechos de tránsito. Muchas veces los pilotos se distraen por alguna u otra razón y puede generar algún tipo de colisión. Entonces, los motoristas tienen que estar preparados para no sufrir lesiones graves al momento de no tener su equipamiento básico. Henry, muchísimas gracias por este reporte. Así está la situación en estos momentos cuando son las 8.26 en el área de Villanueva.